¡Bárrelo! ¡Vamos Tomás! ¡Muévelo! ¡Muévelo Tommy! ¡Bárrelo Tommy! ¡Trabaja ahí! ¡Trabaja! Tatami número 3 Categoría Infantil A Pérez Patricio Andes Talleres Márquez Franco ¡Eso! ¡Síguela! ¡Tomás! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Tomás! ¡No más! Categoría Infantil A Pérez Patricio Andes Talleres Márquez Franco ¡Somrioco! ¡Se prepara! ¡Trabaja número 2! ¡Temina la técnica Tommy! ¡Me malar we! ¡Se prepara! ¡Se prepara! ¡Urumpia Joaquín Malarwe! ¡Ramírez Máximo San Martín! ¡Ya Tomás! ¡Cambia el cumi, Tomás! Último llamado, Pérez Patricio Andes Talleres.